Es un desafío que lo vamos a llevar adelante con la fuerza de siempre. No es fácil cargar sobre las espaldas, tener la responsabilidad de conducir la CGT de los trabajadores. Bueno, con confianza, yo le digo a los compañeros que tengan confianza, que tengan esperanza. Nosotros vamos a tratar de hacer las cosas bien. Este va a ser una CGT colegiada, acá vamos a trabajar todos los compañeros. No va a ser ni personal para nada. Así que, ya voy a repetir, con mucha confianza y tratar de retruirle a los compañeros de acá del Congreso la confianza que me han dispensado. Recién decía, nosotros no somos oficialistas, pero apoyamos este modelo nacional y popular. ¿Cómo no vamos a apoyar este modelo nacional y popular si teníamos 5 millones, 6 millones de ocupados y hoy tenemos menos? La UOM tenía 50.000 afiliados y hoy tiene 250.000. ¿Cómo no vamos a apoyar este modelo? Esta es la única CGT, la CGT de los trabajadores. ¿Es un mensaje para Moyano? No, yo no compito con los demás compañeros. Yo digo lo que yo pienso, lo que yo siento. De mí, ustedes estos 6, 7 meses nunca escucharon abrir juicio contra otro compañero. Vamos a alquilar un edificio al lado de Esmata. ¿Y con Azopardo qué va a pasar? Bueno, se lo dirá la justicia. Yo no quiero abrir juicio sobre Azopardo ni sobre los otros compañeros. ¿Y con el logo de la CGT? ¿El logo de la CGT? Vamos a ver qué dice la justicia. Vamos a ver lo que dice el Ministerio de Trabajo. Para mí, esta es la CGT de mayoría. Ustedes estuvieron acá, hubo 1.400 congresales. Bueno, si la CGT se compone de 2.000 congresales y acá hay 1.400, estamos en la mayoría. Bueno, después veremos. Yo recién estaba hablando con los distintos compañeros. Bueno, nosotros siempre vamos a tener que avalar los compañeros que defienden su salario, más allá que sean de la prefectura, sean policías, sean médicos, sean periodistas. Nosotros como CGT tenemos que avalar cuando reclaman un salario, más allá que no conozco cuál es la interna entre ellos. ¿Hay posibilidad de que en algún momento vuelva Moyano, que se vuelvan a sentar y a hacer una CGT unida? Y yo creo que sí, que tiene, yo, al menos es lo que vamos a trabajar nosotros. Bueno, uno invita, como yo te invito a bailar a vos, si uno quiere bailar, yo no tengo la culpa. ¿Qué pasó con Bernuevo, que estaba reuniéndose anteriormente y ahora no? No, 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 no.